Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de la administración de una biblioteca. Como podéis observar en el menú principal tenemos administrar libros, personas, préstamos y listados junto con el botón de salir de nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es enseñaros a administrar libros. Como podéis ver se maximiza la ventana y nos dice que estamos conectados a la base de datos. Como podéis ver navegamos mediante un Binding Source en el que si os habéis fijado aquí aparecen ciertas informaciones acerca del préstamo que ha hecho. Por ejemplo en este caso como podéis ver no hay disponibilidad del libro, el préstamo es el 34 y aquí nos arca la información del préstamo que es el número 34, el nombre de la persona, el apellido de la persona y en este caso será la dirección de correo electrónico porque esta persona es ajena a lo que sería todo en conjunto. Como podéis ver hay libros que no están prestados con lo cual la disponibilidad es la coloca con un tic y los que están prestados y los que están prestados, si os fijáis la disponibilidad no existe, es decir, no está disponible. Si le damos a reset lo que haremos será, por ejemplo vamos a buscar este mismo, el 126, ¿de acuerdo? Con lo cual le tendremos que dar a reset, aquí pondremos 126, aquí le daremos buscar y veremos que nos sale aquí abajo todo lo referente a ese libro, como podéis observar. Vale, esto ha sido todo de la administración de libros dentro de la biblioteca. Vale, vamos a ir a la administración de personas, que tenemos alumnos, profesores y personas ajenas. En alumnos vemos que se conecta a la base de datos y vemos que es otra interfaz muy amigable. Podemos ver que está el número de matrícula de name, nombre, apellidos y su tutor. Su tutor, como podéis ver, aquí está el número del tutor y aquí el nombre. Como podéis ver, cambia de nombre conforme hacemos. Y lo mismo, es decir, vamos a buscar, por ejemplo, este. Vamos a ver, por ejemplo, le damos al botón de reset, introducimos aquí, le damos al de buscar. Y vemos que nos sale con el tutor, o sea, los datos del alumno en cuestión. Profesores sería más o menos lo mismo, todavía más simple porque aquí serían los profesores con su dirección de mail. Y sería lo mismo con el reset y buscar. En personas ajenas, también lo mismo, una interfaz muy simple. Aquí tendremos el número de teléfono y la calle principalmente para localizarlos. Junto con el DNI les pondremos una ID y sería lo mismo, reset y buscar. Y después ya tenemos lo de administrar préstamos, que sería una tabla todavía más curiosa en la que, como podéis ver, conforme cambio, marca el número de préstamo, el número de libro y el número de persona que lo tiene. Y la fecha en la que está prestado, es decir, por ejemplo, si yo tengo este libro, es el 126, me pondrá el libro y el autor. Y quien lo tiene, que es una persona ajena, Pablo Albedrío. En cambio, este es un alumno, como podéis ver, es un profesor, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, este está devuelto. Este libro está devuelto, es decir, en la tabla aparecerá devuelto, pero el préstamo se guardará siempre. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a buscar uno en la tabla de libros que no esté prestado. A ver, este por ejemplo, el nombre del viento, el 123. Si yo me voy ahora a préstamos y hago una alta nueva, por ejemplo, vamos a ponerle el préstamo 660, número del libro 123. 123, si os fijáis, se ha cambiado. ¿Y a quién se lo puedo poner? Pues lo voy a poner a un profesor. Si os fijáis, también se ha cambiado. Devuelto lo quitamos, porque no está devuelto, sino que lo vamos a sustraer. Lo podríamos poner la fecha que quisiéramos, en nuestro caso nos da igual. Y nos dirá que el préstamo ha sido realizado con éxito. Vamos a ver si es verdad, era el 123. Buscamos el 123 en la tabla. Efectivamente, ha sido prestado. Si nos fijamos, la disponibilidad ha cambiado. Está el número de préstamo y aquí la información referente al préstamo. Cuando esa persona ya lo quiera devolver, es tan fácil como hacer lo siguiente. Nos vamos hasta su registro en la tabla de préstamos y marcamos la casilla de devuelto. Entonces le damos a guardar. Y entonces la devolución ha sido realizada con éxito. Vamos a la tabla de libros a ver si es verdad. Era el 123, si nos acordamos bien. Y si veis, ya no hay información del préstamo, no hay número de préstamo y la disponibilidad se ha vuelto. Y por último, los listados. Los listados tenemos listados por alumnos. A ver, un momento que lo coloco en grande. Listados por alumnos, en el cual está el nombre, el apellido del alumno y su tutor. Listado de profesores. Listado de gente ajena. Y vaya, listado de préstamos no quiere ir bien. Y aquí tenemos un listado de libros por tipo, como podemos ver. Los de novela están agrupados, todos. Y si por ejemplo hubiese más de cómic, estarían agrupados y demás. También por el CDU de libros. Es decir, tenemos distintos listados. Y eso es toda la aplicación. Espero que les haya gustado y les esperamos nuevos videotutoriales.